Bueno, y en el día de hoy también queremos mostrarles lo que es la segunda parte de lo que fue el examen final con las chicas de la Academia Nivel 1 del curso pasado, sí, el curso que terminó en agosto. Queremos recordarles además que los cursos son solamente de cuatro meses, ¿por qué? Porque trabajamos de manera súper personalizada, con muy poquitos chicas. ¿Y qué es lo que hicimos? Nos fuimos a pasar una jornada completa en el Hotel Tres Pircas, que está ubicado allí en Huerta Grande, en el medio de la nada, donde las chicas vivieron realmente una situación de scouting con cuatro cambios de look y un book fantástico que se llevan para que ellas tengan para futuros trabajos. Mirá todo lo que pasaba desde el Hotel Tres Pircas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Be my rose growing in the cold, be my light in the window at home, be my sun rising in the sky, be my time, oh mother, tonight. Be my rose growing in the sky, be my time, oh mother, tonight. Be my rose growing in the sky, be my time, oh mother, tonight. Be my rose growing in the sky, oh mother, tonight. Be my rose growing in the sky, oh mother, tonight. Be my rose growing in the sky, oh mother, tonight. Be my rose growing in the sky. Be my rose growing in the sky, oh mother, tonight. Be my rose growing in the sky, oh mother, tonight. Be my rose growing in the sky. Be my rose growing in the sky. Be my rose growing in the sky, oh mother. Be my rose vol E. Be my rose grew in the sky, oh mother, tonight. Bring the roseARYclock stack out in the sky. Be my rose春天 value. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!